Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer pan de molde sin molde. Y le vamos a poner semillas. La del post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. Espero te guste la receta y vamos a comenzar. Bien, primero vamos a disolver la levadura en agua tibia. El agua tiene que estar tibia, a temperatura de tetera de bebé. Si está muy caliente, va a matar a la levadura. Y simplemente la vamos a disolver. No es necesario que la levadura espume. Solamente la queremos hidratar. Puedes poner la levadura directamente en la harina. Pero a mi me gusta disolverla porque la levadura seca. Me quedan las pepitas y no se termina de integrar a la masa. Aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar todos los ingredientes. Con todas las cantidades que utilice para hacer este pan. Por otro lado, por aquí tengo la harina. Con la que vamos a formar una corona. Alrededor le vamos a poner la sal. En medio le vamos a poner el azúcar. Y también el aceite. Y vamos también a ponerle de poco en poco la levadura hidratada. Mientras arrastramos la harina. Una vez recogida toda la masa. A partir de ese momento vamos a amasar entre unos 10 a 15 minutos. Es importante que respetes el tiempo de amasado. Porque de esta manera vamos a desarrollar el gluten. Y así obtener pues un pan esponjoso y suave. La forma correcta de amasar es como ves en el video. Llevas y traes la masa con la palma de la mano. Luego de amasado vamos a formar un bollo. Y lo vamos a poner en un bowl. Y vamos a tapar siempre la masa para que no se seque. La vamos a dejar leudar entre 1 a 2 horas. O hasta que duplique su tamaño. La podemos dejar en un lugar calentito para que duplique o para que crezca más rápido la masa. La puedes dejar dentro del horno de la cocina. Pero el horno tiene que estar apagado. Por aquí ya está leudado. Y como ves la masa se ve más gordita. Bien, entonces vamos a desasificar el pan. Es decir, le vamos a sacar el aire. Y lo vamos a poner sobre el mesón. Si quieres también le puedes encorbrir un poquito de harina para que no se pegue la masa. Y vamos a dividirlo en 5 partes. Lo puedes dividir a ojo por ciento, pero yo prefiero utilizar la gramera. Yo lo dividí en 5 panes de 330 gramos aproximadamente. A 3 panes les voy a poner semillas. Y 2 van a quedar sin semillas. Yo voy a utilizar semilla de linaza. Que la semilla está como ya... Yo la compré hecha harina, pero puedes utilizar pues las pepitas enteras. Incluso puedes reemplazar la semilla de linaza por la semilla de tu preferencia. Puede ser de girasol, de chía, también puede ser alpiste o ajonjolí. La cantidad de semilla que le pongas al pan es a gusto, pero igual no le pongas mucho para que el pan te crezca, te leude. Una vez le hayas puesto la semilla, lo que vamos a hacer es estirar el pan en forma rectangular. Y para los que tienen molde, simplemente lo que vamos a hacer es estirar el pan y vamos a enrollar. Enrollamos y aplastamos, enrollamos y aplastamos. Y luego lo vamos a poner pues en el molde. Y también vamos a pesar un poquito para que quede el tamaño del molde. Luego vamos a doblar como ves en el video. Y luego vamos a enrollar. Vamos a cerrar donde terminamos, vamos a peñizcar para que no se abra y también vamos a cerrar los costados. Y vamos a tratar de estirar un poquito el pan. Y lo vamos a poner en una placa de horno que tiene que estar previamente engrasado. Y vamos a aplastar un poquito, vamos a tratar de que quede del mismo tamaño de los otros panes. Y vamos a leudar los panes entre 1 a 2 horas o hasta que dupliquen su tamaño. Y siempre recuerda tapar para que la masa no se seque. Por aquí ya están leudados y como ves se ven más gorditos. Vamos a llevar a hornear en un horno precalentado 15 minutos antes a 180 grados centígrados entre unos 30 a 40 minutos. Igual el tiempo de horneado depende de cada horno. Si quieres puedes pincelar con huevo batido o con leche, pero la verdad para mí quedan perfectos así. Bien y así es como quedaron. No cortes en caliente porque se van a pelmazar y va a parecer como que la miga está cruda. Por aquí ya los panes están fríos y te muestro como quedaron. Quedaron súper bonitos. La miga está aireada, están suaves y están muy esponjosos. Puedes usar este pan para hacer tostadas. También los que no tienen semillas los puedes utilizar para hacer tostadas francesas. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y aplastar la campanita de compartir y de comentar. Y ahora sí, a comer. ¡Gracias!